Vamos a hablar de esas cuatro partes. Acá están, la idea general o tema, la idea principal, el título y las ideas... ...secundarias. Ya, no me van a hacer renegar ahora, ¿no es cierto? No te hagas, ¿ah? No me vas a hacer renegar ahora. Cuidado, ¿ah? Un cabezazo que doy, ah, no seas así, ¿ah? Muy bien, una vez más. ¿Cuántas partes tenía un texto? Cuatro. ¿Cuáles son esas cuatro partes? Idea principal, el tema, idea secundaria. El tema, la idea principal, el título y las ideas secundarias. Acá está, pues. Lo hemos hecho en la mañana nomás. Ahora. La idea principal, el tema, el título, son partes inherentes del texto. Ahora vamos a recordar. La idea general o tema, ¿está afuera del texto o está en el texto? Está en el... Habla, habla. Se saca del texto. No está en el texto. Se extrae de todo el texto el tema, ¿no es cierto? De alguna unidad en especial o de todas las unidades. ¿De dónde se saca el tema? De todo. De todo. Todo el texto. El tema se saca de todo el texto. De todas las unidades informativas del texto. De todos sacamos el tema. Ahora, la idea principal, en cambio, estaba en el texto, se extrae de un texto. ¿Cómo era la idea principal? Estaba en el texto. Estaba en el texto. Ahora, ¿el tema era una oración o era una frase? Una frase. En cambio, la idea principal era una frase. Oración. Oración. Era una oración. Y esa oración que tienes del texto, normalmente estaba en el texto. Está en el texto. Eso tienes que entenderlo. Esa idea principal está en el texto. Eso tienes que entenderlo, por favor. Mucho cuidado con esa parte. ¿Ya? Si no, ya sabes. Te mato. Ahí sí, maldito. Ahí sí, te mato. ¿Cómo no vas a poder eso? Ahora, ¿cuál de los dos era oración? ¿El tema o la idea principal? ¿Quién era oración? La idea principal. La idea principal. La idea principal. Entonces, decíamos así. La idea principal es una oración. Esa idea principal, ¿dónde estaba? Estaba en el texto. Y como esa oración, ¿tiene verbo o no tiene verbo? Sí, tiene verbo. Además, ¿esa oración habla de cualquier cosa o habla del tema? Del tema. Habla del tema. Ahí es donde me has hecho renegar en la mañana, ¿te acuerdas? Como me habla del tema, ¿la idea principal es específica o es genérica? ¿Cómo es? Genérica. Vas a seguir haciéndome renegar, creo yo. Genérica. ¿El tema o habla del tema? Entonces, como habla del tema, la idea principal, ¿la IP es específica o es genérica? ¿Cómo era? Genérica. Genérica. Entonces, ¿me puede hablar de algo en particular o me tiene que hablar en general del tema? ¿De quién me tiene que hablar? En general. En general del tema. Normalmente, ¿dónde se ubicaba la idea principal? Al inicio. Pregunta, ¿un ejemplo puede ser idea principal? No. No. ¿Una comparación puede ser idea principal? No. No. ¿Una reiteración puede ser idea principal? No. No. ¿Una definición? Sí. Eso sí. ¿Ya? Entonces, las IPs son definiciones. Las IPs son definiciones. También pueden ser juicios de valor. Vienen a ser definiciones, juicios de valor. Sí, definiciones. Entonces, juicios de valor. Le vamos a poner juicios de valor. De valor. Ahí está. Son definiciones. O también vienen a ser juicios de valor. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que decir. Definiciones, juicios de valor. O conclusiones de algo. O conclusiones de un hecho. O conclusiones de un hecho. Esas son las ideas principales. Recuerda que la IP, o sea, idea principal, la idea principal, la IP. Puede ser una definición, un juicio de valor o también puede ser conclusión. Esas son las ideas principales. ¿Y con qué pregunta se halla la idea principal? La IP se halla con la pregunta. Se halla con la pregunta. ¿Con qué pregunta se halla la idea principal, hijos? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Qué es lo más importante que se dice del tema? ¿Qué cosita es lo más importante que se dice del tema? ¿Qué es lo más importante, profe, que se dice del tema? Así es como nosotros vamos a hallar la idea principal. Preguntándonos así, ¿qué es lo más importante que nosotros decimos del tema? ¿Qué es lo más importante que se dice del tema? Es así como nosotros vamos a hallar la idea principal. La respuesta a esta pregunta, la RPTA a esta pregunta, la respuesta, la RPTA a esta pregunta, es la IP. Ahora, la pregunta para todos es, ¿esa IP debe ser una frase o debe ser una oración? ¿Es la oración que tiene que hablar de cualquier cosa o te tiene que hablar del tema? Del tema. Claro que sí, pues claro que sí. Es una oración y esa oración habla del tema. Es una oración que habla, pero de quien nos habla, nos habla del tema. Es una oración que habla del tema. Eso es la IP. La IP viene a ser una oración que nos va a hablar específicamente del tema. Nada más. Fácil, sencillo, elemental. Listo. Entonces, 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 la pregunta es muy sencilla. Esa parte la hemos trabajado con ustedes. Y diremos lo siguiente. A eso le llamamos idea principal. Ahora, hijos míos, vamos a hablar del título. Acasito te coloco. Hablaremos del título. A ver, profe. Tercera parte del texto. Hablaremos entonces, hijos míos, del título del texto. Una cosa que me olvidaba es, si te preguntan, marque la alternativa que contenga la tesis del autor. ¿Te están preguntando por el tema, por el título o por la idea principal? Idea principal. Idea principal. Cuando te digan, la tesis del autor es. Y si te dicen, la idea medular. Tema, título o idea principal? Principal. Y principal. Principal también. ¿Ya? Entonces, si te dicen, la tesis del autor. La tesis del autor. Ahí está. La tesis del autor. O si te dicen, por ejemplo, la idea medular. ¿Te están preguntando por qué? Idea principal. Y si te están preguntando por la idea principal, ¿qué hay que buscar en las alternativas? ¿Frases u oraciones? ¿Qué hay que buscar? Oraciones. 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 Ah, ya. Tienes que buscar una oración. No me vas a buscar una frase. Lo que tienes que hacer es buscar una oración. Oración. Una oración tienes que buscar. Listo. Nada más. Eso es lo que debemos tener en cuenta en esa primera parte. ¿No? Listo. Ahora vamos a la siguiente. Número uno, número dos, número tres. Ahora recién vamos a... Hablaremos ahora del título. El título. El título. Listo. Lento. A ver si escribí en ese trofeo. Lento. A ver si escribes tú. Lento eres. Entendiendo. Uy. ¿Y a qué le ganamos título? ¿De quién te aviso? Dios mío. Y ese muchacho es lento. Hasta escuchando, creo. Ahora, pues. Ahora, ahora, ahora. Ahora, haz rápido, pues. Haz rápido. Ahora, adelántate. Adelántate, pues. Adelántate, sonso. A ver nomás. ¿Qué cosa es el título? Ese es el problema. El encabezado. Pero, pues, la quinta vez no pasó. El título es... Una frase. ¿Qué significa cuando digo que es una frase? No tiene verbo. No tiene verbo. No tiene. O sea, ¿en eso se va a parecer a quién? Idea general. Al tema. Tema. Porque el tema también era qué cosa. Era una... Frase. Frase. Ah, ya. O sea, que... Frase. La diferencia es esta. Que resume. Que resume. O... Sinteti. ¿Ah? Que resume o sintetiza. A la IPE. ¿Qué cosa es IPE? Idea principal. Idea principal. Entonces, ¿qué cosa es el título? El título es una frase. Aquesta frase. ¿Es lo mismo frase con oración? No. 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 No, profe. No, es lo mismo. Es una frase que resume. Es una frase que sintetiza. Pero sintetiza, ¿a quién? A la idea principal. ¿Ya? Entonces, en eso se parece. En esto, en esto de frase, se parece al tema. Pero no son lo mismo. Vamos a ver entonces algunas características que debe tener un buen título. ¿Ya? Características de un título. Primera característica. O a Naco le pondremos, aunque sea. Primero. ¿Es oración o es frase? Es frase. 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 ¿Y esa frase se saca de todo el texto o de la idea principal? De todo el texto. No, no, no. De todo el texto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. El tema se saca de todo el texto. ¡Suelto! Es una frase que se extrae. ¿Pero de quién se extrae? De la idea principal. De la idea principal. Esa es la diferencia con el tema. ¡Suelto! ¿Cómo separaba una idea de otra en un texto? Punto. 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 Agarraba punto. Agarraba punto. Ahí está. Con los puntos separo una idea de otra. O sea, marco con un punto. Punto, 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 punto. Ahí está. De acá hasta acá. De acá hasta acá es mi primera unidad. De acá hasta acá es mi segunda unidad. De acá hasta acá es mi tercera unidad. O sea, puede ser que este texto tenga tres unidades informativas. Tres ideas. ¿El tema es una de las tres o se saca de las tres? Se saca de las tres. Se saca de las tres. La idea principal se saca de las tres o es una de las tres? Es una de las tres. Una de las tres. Normalmente, ¿dónde está? ¿Al final o al inicio? Al inicio. Al inicio. Esta es mi idea principal. Ahora, ¿el título es una oración o también es una frase? Es una frase. Frase. ¿En eso se parece a quién? Al tema. Al tema. La diferencia es que el tema es una frase que se saca de la una, de las dos, de las tres o de las tres. De las tres. En cambio, el título solo se saca de quién. De la idea principal. De la idea principal. Nada más. Esa es la diferencia. Ahora, ese título que corresponde, ese título, esa frase, que corresponde al título, a diferencia del tema, da más detalles. Es más detallado. Da más detalles. En cambio, ¿el tema te da más detalles o te da menos detalles? Más detalles. Menos detalles. El tema te da más o menos detalles. Oye, concéntrate, maldita. El tema. Más detalles. Menos detalles. Menos detalles. Menos. ¿Qué estoy poniendo? Está escrito. Escrito está. No te estoy diciendo que uses tu cerebro siquiera. Usa tu vista y lee. El tema, el tema no da detalles. Ahí dice. Menos detalles. Hawaia. Alco. Alco. Entonces, ahora, ahora, cuando coloco lo siguiente, si te han preguntado el tema del texto. Te estás escuchando. Oye, suelto, maldito. El tema del texto este, preguntan. Y tú te quedas con dos, porque cuando te dicen tema, ¿qué hay que buscar en las alternativas? ¿Oraciones o frases? ¿Qué hay que buscar? Frases. Frases. Suelto, maldito. ¿Qué hay que buscar? Frases. Entonces, cuando tú veas frases. Cuando tú veas frases. Frase por acá. Frase por acá. Frase por acá. Entonces, te quedas con dos frases. Para el tema, ¿prefieres aquella frase que te dé menos o más detalles? Para el tema. Menos detalles. Menos detalles. Si te preguntan por el título. Más detalles. Más detalles. Así es la frase que te dé más detalles. ¿Ya? Y si te preguntaron por idea principal, ¿vas a buscar frases o vas a buscar oraciones? Oraciones. Oraciones. ¿La reconozco? Porque todas esas oraciones, ¿qué cosa deben tener? Verbo. 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 Entonces, esta de acá, este que es el título, nos da mayor cantidad de detalles. Pero estos detalles, ¿de dónde los saco? ¿De todo el texto o de la idea principal? De la idea principal. ¿Ya? Más o menos un título lo obtengo así. Un título es lo siguiente. Primero, para sacar un título, ¿de dónde saco el título? Idea principal. Idea principal. Idea. Y mi idea principal, ¿era una frase o era una oración? ¿Qué cosa era? Una oración. Una oración. Sí, oración, 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 oración. Obviamente, esta oración tiene dos partes. Tiene un sujeto y tiene un predicador. ¿Está bien o no? Sí, sí, profe. Claro que sí. Esa oración es igual, es igual a la suma del sujeto más lo que está en el predicador. Esto es mi idea principal. Para que yo halle el título, ¿de dónde voy a sacar el título? Idea principal. Para que yo halle el título, voy a agarrar a la idea principal. Acá está. Y así voy a obtener el título. Pero el título, hijos míos, es el resultado de qué? De sumar la información que hay en el sujeto más la información que hay en el predicado, pero restándole qué cosa, porque el título es una frase, que hay que restarle a todo eso. ¿El verbo? El verbo. Tienes que, de alguna manera, agarrar lo que dice el predicado, juntarlo entre sí y convertirlo en frase. Y eso se obtiene sacándole el verbo. O sea, que en un buen título debe aparecer la información que hay en el sujeto y en el predicado de la idea principal, pero expresado en forma de frase, o sea, sin verbo. En otros términos, un título es la unión de la información del sujeto más la unión del predicado, pero quitándole qué cosa. El verbo. Y transformándolo en una frase. Listo. Frase. La información del sujeto más la información del predicado, perro, perro, restándole qué cosa. El verbo. Un verbo. A ver, hijitos lindos, hijitas preciosas, bonitas, guaguas, hermosas. Ustedes que son tan inteligentes y son el futuro de nuestro país. Estoy hablando irónicamente. Ustedes, hijos míos, en algún momento de vuestras vidas van a dirigir a nuestra región y, por favor, quisiera que dirijan el país. Si son buenos alumnos, obviamente, ¿verdad? Más o menos me van a entender lo que les voy a decir. Me vas a demostrar que tienes un buen cerebrito, ¿ya? Me vas a escuchar, por favor. Voy a decir así. Vamos a plantear así. Primero, el tema. Me vas a escuchar un texto que te voy a mencionar, porque no lo voy a escribir, solo te lo voy a mencionar. Y me vas a hallar el tema. Me vas a hallar su idea principal. Y, obviamente, también me vas a hallar el título. ¿Está bien? Obviamente, me vas a hallar el título también. Las tres cosas. ¿Ya, hijas? ¿Están preparadas? Abran sus orejotas. Es un texto que ya te he mencionado, ¿verdad? Abran, abran sus orejotas. Grandote, por favor. Ya está, profe. ¿Ya está abierto, hija? Ya, listo. Allá voy. Allá voy, entonces. Yo digo, por ejemplo, en mi primera unidad, los tiburones son los grandes depredadores del mar y del océano. ¿De quién te he hablado? Los tiburones. Los tiburones. Eso tienes que hacer cuando leas un texto. Inmediatamente el autor te dé una idea y tu pista va a ser el punto. Te detienes y te preguntas, ¿de quién me está hablando? De los tiburones. Y luego si desleguen. Oye, ¿qué te he dicho de los tiburones? ¿Qué te he dicho de los tiburones? ¿Qué son grandes depredadores? ¿Qué son grandes depredadores del océano? Siguiente. Comparados con las... Oye, ¿una comparación es idea principal o es idea secundaria? Secundaria. Comparados con las barracudas y morenas. Son más grandes y feroces. ¿Quiénes son más grandes y feroces que las barracudas y morenas? Los tiburones. Sí, los tiburones. Existen diversos tipos de tiburones entre los más grandes y los más pequeños. Todos muy voraces y feroces. ¿Quiénes son muy voraces y feroces? Los tiburones. Y cuando te hablo de tipos, especies, ¿idea principal o secundaria? Secundaria. Secundaria. Con sus grandes mandíbulas desgarran a sus presas y las trocean. ¿Quiénes desgarran a sus presas y las trocean? Los tiburones. Cuando te hablo de partes, las partes son características y las características son ideas principales o secundarias. Secundaria. Secundaria. El texto que te acabo de mencionar, ¿dónde está la idea principal? La unidad 1, 2, 3 o 4. ¿En cuál? En la 1. ¿Y cuál es el tema del texto? Los tiburones. Los tiburones. El tema del texto es los tiburones. Aquí les voy a colocar los tiburones. Ese es mi tema. Mira, ¿es una oración o es una frase? Es una frase. Es una frase. ¿Te da detalles o es genérico? Es genérico. 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 No está dándote detalles. Ahí ya. ¿Y cuál es la idea principal? Recuerda. ¿Qué decía? Los tiburones son los más grandes. Ahí está. Los tiburones. Ahí está, mira. Los tiburones. Estás tirando. Los tiburones. ¿Qué pasa, son? Los más grandes depredadores. Grandes depredadores. Miércoles son grandes. Depredadores. ¿De dónde? Del océano. Del océano. Del océano. Muy bien. Lo que acabas de poner y lo que acabas de dictarme, hijo mío, hija mía. Soy tú, soy tú, soy tú. Marrano, cochinote, cerdito. ¿Es una oración o es una frase? Es una oración. ¿Tienes su verbo? Pues claro. ¿Cuál es el verbo? Son. Son. Ay, está su verbo. ¿Está bien o no? Eso es mi idea principal. Oye, y esa idea principal dice así. Los tiburones son grandes depredadores del océano. ¿De quién me habla esa idea principal? ¿De cualquier cosa o me habla del tema? Mira. Del tema. Del tema. Del tema. Era la idea principal. Es una oración. ¿Qué te habla de quién? Del tema. No te puede hablar de otra cosa. Vaya. Ahora la pregunta es, para que yo halle el título, ¿necesito escuchar otra vez el texto? ¿O de dónde saco el título? De la idea principal. De la idea principal. ¿De acá? Ah, ya, 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 ya. Y este es un truquito. Este es un truquito. Cuando tu idea principal tenga un verbo copulativo, porque el verbo son viene del verbo ser, que es copulativo, tú sabes. Cuando venga del verbo copulativo, para hallar el título, basta con aludir al predicado de esa oración. La información que está en el predicado. Y listo. Y dices así. Un buen título, aludo al predicado. Y digo así. Los grandes depredadores del océano. Muy bien. Depredadores. Los grandes depredadores. Del océano. Los grandes depredadores del océano. Ya está. ¿Qué es esto? El título. El título. ¿Es una oración o es una frase? Es una frase. Ahora, compara esta frase con esta. ¿Quién tiene más detalles? El título. El título. Porque el tema solo te dice los tiburones. En cambio, el título te dice que esos tiburones, ¿cómo son? Grandes depredadores. ¿Y más son qué cosa? Grandes depredadores. Depredadores. Y aparte de ser grandes depredadores, ¿dónde habitan? En el océano. En el océano. Tiburones. 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 Dos puntos. Grandes depredadores del océano. También es un título. Uno, el sujeto, más el predicado, desapareciendo el verbo. También se puede plantear así. Son diversas maneras de plantear el título. Esto que te estoy poniendo es un truquito. Cuando tienes verbo copulativo. No te olvides que en el título debe aparecer la información que está. ¿Dónde? La idea principal. Ya está. Entonces, hijos, ¿es lo mismo tema con idea principal? No. No. ¿Es lo mismo tema con título? No. No. Ahora nos falta desarrollar una parte más del texto. A ver qué parte nos falta. Cuarta parte. ¿Las ideas? Secundarias. Secundarias. Ahora vamos a hablar de las ideotas secundarias. Hablaremos ahora. De las ideas secundarias. Número cuatro. Tawa. Ideas. Secundarias. Muy bien. Las ideas secundarias. ¿Qué son las ideas secundarias? Las ideas secundarias son aquellas que complementan a quién? A la idea principal. A la idea principal. Son aquellas que complementan a la idea principal. Son aquellas que complementan a la idea principal. A la idea principal. A la IP. ¿Qué cosa es IP? Idea principal. Entonces, ¿quiénes son las ideas secundarias? Son todas aquellas que van a complementar a la idea principal. Esas son las ideas secundarias. ¿Ya? ¿Y cómo la complementan? ¿Cómo complementan a la idea principal? La complementan mediante. La complementan mediante. Mediante. Y acá va el detalle. ¿Los ejemplos eran ideas principales o secundarias? Ideas secundarias. Secundarias. ¿Las comparaciones? Secundarias. Secundarias. Las comparaciones son ideas secundarias. Las reiteraciones. ¿Qué cosa es una reiteración? Es una aclaración. Reiteraciones. Reiteraciones no son otra cosa que aclaraciones. Las aclaraciones son ideas secundarias. Reiteraciones o aclaraciones. Ejemplos. Comparaciones. Reiteraciones o aclaraciones. ¿Qué más? Comillas. Argumentaciones. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos son pruebas. ¿A quién vas a probar? ¿A la idea principal? ¿A la idea principal? A la idea principal. ¿Está bien? Los argumentos, comparaciones, reiteraciones, ejemplificaciones son ideas secundarias. ¿Ya? Cuando te hablan de clasificación, o sea, tipos, idea principal o idea secundaria. ¿Qué? Secundaria. Secundaria. Clasificaciones. Estoy hablando de tipos de. Clasificaciones. ¿De qué estamos hablando acá? De tipos. Ya. Esa es la clasificación. Luego podemos hablar a Casito también. Mira, ejemplos, comparaciones, reiteraciones, argumentos, clasificación de algo que son tipos, tipos de. ¿Cuándo hablamos de características principales o secundarias? Secundarias. Secundarias. Y las características, ¿qué cosas son? Partes. Formas. Tipos. Partes. Formas. Colores. Dimensiones. Esos datos son ideas secundarias. Tamaño. Tamaño. Tamaño, claro, pues hija, tú sabes de eso. Listo. Ya. Cuando te den enumeraciones. Una enumeración es idea secundaria. No es idea principal. Enumeración. Ya. ¿Qué más? Las opiniones de un autor. O opiniones cualquiera. ¿Serán ideas principales o secundarias? Secundarias. Secundarias. Las opiniones. Solamente tratan de darle fuerza a la IP. Opiniones. Opiniones de un autor. Opiniones o comentarios de un autor. Son ideas secundarias. Opiniones o comentarios. Secundarias. Información entre comillas. Secundarias. Información entre paréntesis. Secundaria. Información en comillas. En comillas. O entre paréntesis. Son ideas secundarias. No te olvides. Todos estos datos. Vienen a ser ideas secundarias. ¿Ya? Listo. ¿Cómo se expresa la idea principal de manera específica o genérica? Genérica. 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 En cambio, las ideas secundarias. ¿Cómo se expresan? Específicas. Específicas. Mira. Específica. Mira. Hasta eso te estás olvidando. Maldito. Ahí no sé qué te voy a hacer hoy. ¿Cómo que maldito? Maldita eres, pues. ¿Cómo? Viola. Viola la profe. Y haga él. Listo. Entonces, ahora te mando Jotito. Jotito te mandaré por Gilcito. Le mandamos a estas señoritas ahora. ¿Listo? Ahora te pongo, Jotito, una pequeña comparación respecto a la IP y las IS. Eso también puede ser pregunta, ¿ya? Cuidado con esa A. Puede ser pregunta esa nota. ¿Qué? La IP. La IP y la IS. ¿Qué es IP? Idea principal. Idea principal. Y las IS son las ideas secundarias. Muy bien. La idea principal y la idea secundaria se expresan de manera. Se expresan de manera. Primero que la idea principal se expresa de manera genérica. Genérica. De manera genérica. De manera teórica. De manera teórica. De manera conceptual. De manera teórica y de manera conceptual. ¿Ya? Así es como se van a expresar las ideas principales. De manera general o genérica. De manera conceptual. De manera teórica. O también se puede decir de manera abstracta. Abstracta. En cambio, la idea secundaria se expresa de manera genérica o específica. 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 De manera práctica. O sea, en sí lo tenemos. Ejemplificada. Ejemplificada. Y de manera concreta. Muy bien. Una vez más. ¿El tema es una oración o es una frase? ¿Qué es el tema? Frase. Frase. La idea principal es una? Oración. Es una oración. ¿Sí? ¿Y el título es una oración o es una frase? ¿Qué cosa es? Frase. Frase. El título es una frase. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre el tema y el título? El tema te da menos detalles. El tema te da menos detalles. ¿Y de dónde se saca el tema? De todo el texto. El tema se saca de todo el texto. ¿Y la idea principal de dónde se saca? De la idea principal. ¿Se saca o está en el texto? Está en el texto. Está en el texto. Está en el texto. ¿Sí? Le necesito lo que debemos entender. ¿Un ejemplo puede ser idea principal o es idea secundaria? Secundaria. Secundaria. ¿Las opiniones particulares, idea principal o idea secundaria? Secundaria. 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 Eso debes tenerlo en cuenta, por favor. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a considerar lo siguiente. ¿Listo? A ver, un minutito. A ver, one moment. One moment, students. A ver, one moment, one moment, students. A ver, one moment, one moment, students. ¡Ahh! I Geolte. No moment, uno moment, SCOTT. A ver, un minutito. Easy mover. Gracias. ¿Cómo? ¿Qué fui? ¿Qué fue, Rés? Ya estoy acá, cabro. No estoy mal. El cabro. Eres un marica. Cabre. Cabrejo, mariquita. Cabrera. Eres un marica. Te mando la ficha con la jarolina. Ah, te hubiera mandado el grupo nomás ya, ¿no? Te mando el grupo. También. Listo. También te mando el grupo, ¿ya? A nuestro grupo te mando. Lo que quiero que hagas es que agarres la ficha y después de agarrarme la ficha, cariño, voy a compartir contigo la pantalla de ahora. Profesor, ¿hoy día se acaban las clases? ¿Cómo? Con usted. ¿Cómo vamos a acabar, hija? ¿Estás sacando tu cuenta o no? Ahí te engañaría, creo, oye. Nos falta lectura. Nos faltan relaciones semánticas. ¿Así voy a acabar? Un cabezazo, denle a vuestra compañera hoy. A la próxima semana, ¿no, profe? A la próxima semana terminamos todo, hijo. Con repasito más. Ahí está. Ahora sí. Todos pueden ver la ficha, ¿verdad? Ya les he mandado también al grupo. Lo descargan, por favor. Ya está. Sí, pero quiero que me leas el texto número uno. Y de ese texto, quiero que me halles el tema, el título y la idea principal. Tienes cinco minutos para que tú lo hagas. Tres minutos para que lo hagas. Ya. Lo descargas y me hallas el tema, el título y la idea principal de ese texto. Ya. Empiecen, por favor, rapidito. El texto uno, profe. Ajá. El texto uno, cariño. Cariño. No. La última duda. Teo. El texto uno, cariño. Lo, cariño. Es el texto. Y la, la, la. La, la, la. Los, cariño. Gracias. 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 Listo, niñas. Empezamos. Me dice lo siguiente. El caucho es una sustancia sólida, un polímero. De gran elasticidad, usado para fabricar miles de artículos para usos muy diferentes. Primer puntito. ¿De quién está hablando? Del caucho. Del caucho. ¿Qué es el caucho, dice? Es una sustancia sólida. Es un polímero. ¿Qué tiene cómo? ¿Cuál es su propiedad más importante? Gran elasticidad. Elasticidad. ¿Y se usa para fabricar un artículo o muchos artículos? Muchos artículos. Muchos artículos. O sea que tiene diferentes usos, ¿sí o no? Ah, ya. ¿De quién me ha hablado? Del caucho. Me dice que tiene elasticidad y que tiene diferentes usos. Mira, no he leído todo el texto. He leído hasta el primer punto. Ahí me detuve y comencé a trabajar. ¿Ya? Ahora sigo. Se extrae de un líquido parecido a la leche llamado látex que brota de algunos árboles de Sudamérica, Centroamérica, África y el sudeste asiático. Pregunta. Me está dando enumeraciones como ejemplos. ¿Serán ideas principales o secundarias? Secundarias. 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 Los primeros europeos que llegaron a América quedaron sorprendidos con las propiedades del caucho. Ahora me habla de quién, de los europeos que se han sorprendido con las propiedades. Idea genérica o idea particular. 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 ¿Le vas a llamar idea principal? No. ¿De quién te tiene que hablar la idea principal? ¿De quién te debe hablar la idea principal? El caucho. El caucho. El caucho es el tema. Y acá me habla de los europeos. No del caucho. Entonces no puede ser idea principal. Los primeros europeos que llegaron a América quedaron sorprendidos con las propiedades del caucho. Usado ya por los indígenas. Pero no le encontraron ninguna utilidad. Solo en 1770 el inglés Joseph Presley descubrió que el caucho podía usarse como borrador de trazos dejados por un lápiz. Otros investigadores hicieron posible que desde 1791 el caucho se usara para impermeabilizar las telas. En el transcurso de las próximas décadas, el caucho se le fue encontrando nuevas y variadas aplicaciones como la fabricación de llantas. En esta parte de acá, ¿me ha hablado de los usos en general o me ha hablado de diferentes tipos de usos? Diferentes. Diferentes tipos de usos. Diferentes tipos de usos. Diferentes tipos de usos. Cuando me habla, ahora, ahora, chiquitos míos, princesitas lindas, cuando me habla de tipos de usos, ¿son ideas principales o secundarias? Secundarias. Pregunta, hijos, ¿dónde está la idea? Secundarias. ¿Al final, al medio o al inicio? Al inicio. Al inicio. Al inicio. Muy bien. ¿Y de quién me está hablando el texto? Del caucho. Al inicio. Ah, ya. Cuando la idea principal se ubica al inicio, ¿el texto se llama? Analizante. 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 Pues, listo. ¿Cuál es el tema del texto? El caucho. El caucho. El caucho. El caucho. Ya está. Ahora me dice, ¿cuál de las ideas señala la afirmación medular? ¿Por qué me está preguntando? ¿Por tema, por título o por idea principal? Idea principal, idea principal. ¿Qué vas a marcar? ¿Frasa o oración? Oración. ¿Cuál has marcado? La de la afirmación. La de la afirmación. El caucho. Posee diversidad de usos por sus propiedades. Elásticas. Perfecto. ¿Cuál de las siguientes ideas señala el título del texto? ¿De dónde saco el título? ¿Marcarías el caucho? No ¿Cuál sería la respuesta? La D Oye, ¿cómo vas a marcar la D? Y la D es idea principal Oye, maldito En la 3, en la 3 Varón, Varón tiene que ser La E, profesor La E Caucho, propiedades Sí, la E, profe, la E Recién, cabro, recién Listo Nada más Ya Eso es lo que debemos tener en cuenta Cuando resolvemos un texto Ahora lo que vamos a hacer Es analizar las propiedades de un texto Ya, princesas Vamos a trabajar Ahora con la parte de las propiedades Que debe tener un texto ¿Ya? Vamos a hablar De las propiedades de un texto Cacito te agarro Cacito Cacito te agarro Cacito Y hablaremos ahora Ya hemos hablado de la estructura de un texto Y ahora vamos a hablar de las propiedades de un texto No te preocupes No es el único texto que vamos a resolver Vamos a resolver más Propiedades Del texto Ya vas entendiendo más o menos En qué consiste el tema Título Idea principal ¿Cierto? Ya está Cuando vamos a hablar De las propiedades de un texto Vamos a decir que existen dos grandes grupos de propiedades Las denominadas propiedades constitutivas Y las denominadas propiedades regulativas ¿Cuántas propiedades tiene un texto? Tiene dos grandes grupos de propiedades La primera mancha corresponde a las propiedades Constitutivas Constitutivas Y las otras Vienen a ser Las propiedades Regulativas Ya está Propiedades Constitutivas Y las otras son las propiedades Regulativas Ya está No te vas a olvidar Y las propiedades Constitutivas Se dividen en dos Grandes grupos Aquellas que están Relacionadas A la Estructura Textual Y aquellas que están Relacionadas Con la Pragmática Textual Estructura Y las otras Son las Pragmáticas Pregunta 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 Señoritas Preciosas Linduras Guapas Estructura ¿Qué cosa era? ¿Por cómo estaba compuesto? Entonces ¿Son partes o no? Y si me dices ¿Cómo está compuesto Esas partes ¿Serán algo externo O serán algo interno Del texto? Interno Por eso A las propiedades Estructurales ¿Se les llamará Propiedades externas O se les llamará Propiedades internas? Internas 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 O sea Decir propiedad Interna Equivale a decir Propiedad Estructural Y a las propiedades Pragmáticas Se les conoce Con el nombre De propiedades Externas 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 Al texto Nada más Esas son las propiedades Pragmáticas Ahora Las propiedades Estructurales O internas Están Centradas En el mismo texto Estructurales O internas Son las que están Centradas En el mismo texto Claro Si están Centradas En el mismo texto Son internas O son externas ¿Cómo son? Internas Internas En cambio Las propiedades Pragmáticas O externas ¿Estarán Centradas En el texto O tienen que ver Con el autor Y el lector? Tienen de ver Con el autor Y el lector El autor Y el lector ¿Son internos O son externos Al texto? Externos Externos Muy bien ¿Basadas? Basadas En la relación Basadas En la relación Basadas En la relación Entre Emisor Entre emisor Y receptor Basadas En la relación Que existe Entre el emisor Y el receptor A eso se refieren Las propiedades Externas Son aquellas propiedades Que van a estar Basadas En la relación Que hay entre El emisor Y el receptor La pregunta El emisor Es el lector O es el autor 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 Y el receptor Es el Lector Las propiedades Internas Propiedades Estructurales O centradas En el texto Solamente Son dos La coherencia Y la cohesión La primera Propiedad Que voy a Colocarte Acasito Se llama Coherencia Coherencia Y qué cosa Es la coherencia La coherencia Es una propiedad Que está basada En el sentido Lógico Que deben tener Las ideas Del texto O sea Que las ideas Deben estar Lógicamente unidas Entonces La coherencia Garantiza La coherencia Garantiza El sentido Lógico Entre las ideas Del texto El sentido Lógico Entre Las ideas Del texto Entre Las Ideotas Del texto Sentido Lógico Entre Las ideas Del texto A eso Se refiere La coherencia Es una propiedad Que está basada En el sentido Lógico Que debe existir Entre las ideas Del texto Garantiza El sentido Lógico Entre las ideas Del texto Listo Eso es lo que Hace la coherencia Garantiza El sentido Lógico Entre ideas Del texto Eso es lo que Hace Como te digo Una vez más La coherencia ¿Qué cosa Va a garantizar El sentido Lógico Que debe haber Entre las ideas Del texto Entonces Corresponde A una relación Lógica Entre el todo Y las partes Corresponde A una relación Corresponde A una relación Lógica Entre el todo Y las partes Entre El todo Y las partes Entre el todo Y las partes Así que Tiene que haber Una relación Lógica Entre el todo Y las partes O entre lo Relevante Y relevante Entre Lo relevante E irrelevante Relevante Es importante E irrelevante Es algo Sin importancia Irrelevante Listo Todo lo que Tenga que ver Con el sentido Lógico Es la coherencia Entonces Si te das cuenta Me dice Garantiza El sentido Lógico Entre Quienes Mira que estoy Resaltando Entre Quienes Ideas Ideas ¿Las ideas Son internas O las ideas Son internas ¿Cómo son? Internas Internas Decir Propiedad Equivale a decir Propiedad Estructural Que está Basada en la relación Entre emisor Y receptor O centrada En el texto Centrada En el texto La segunda Propiedad Estructural Es la cohesión Segunda Propiedad Estructural Viene a ser La cohesión La cohesión Ahora ¿Qué significa Cohesión? La cohesión Es la propiedad Que garantiza El nexo Enlace O unión Entre las ideas Del texto Garantiza Garantiza El nexo Enlace O unión O conexión Entre las ideas Del texto Entre las Ideas del texto Del texto ¿Ya? Una vez más Nexo Enlace Unión ¿Entre quiénes? Mira ¿Entre quiénes? Estoy resaltando Las ideas Las ideas Del texto Ideas ¿Y qué son las ideas Externas o internas? ¿Qué son las ideas? Internas Internas Al texto Garantiza el nexo Enlace Unión Entre las ideas Del texto Tiene que garantizar El enlace El nexo O la unión Entre las ideas Del texto Eso hace La cohesión Hijo Nexo Garantiza El enlace Garantiza La unión Entre ideas Tiene la siguiente Característica Eso es la cohesión Mira La cohesión Me uno a ti Allá cabro Considera Las siguientes Estructuras Dentro de la Súper estructura Textual Considera Dos estructuras Estás escuchando Cabrito Considera Dos estructuras Sí Pero no soy Cabro La macro Estructura Y la micro Estructura ¿Qué es macro? ¿Pequeño o grande? Como el mío Grande Grande Y micro ¿Pequeño o micro? Pequeño Pequeño Como de tu compañero Ustedes lo saben Si o no hijas Por eso se ríen Macroestructura Y microestructura ¿Cuál de las dos Orienta Orienta El significado Global del texto? Macro 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 Orienta El significado Global Orienta Profe El Significado Global Y micro Y micro Orienta La organización De ideas Orienta La organización De ideas La organización De ideas De ideas ¿Nada más? Nada más Eso es micro Nada más Orienta la organización Entre las ideas Del texto Y la otra Orienta el significado Global del texto Estas dos propiedades ¿Son propiedades externas O son propiedades Internas Al texto? Internas Internas Al texto Internas Internas ¿Ya? Centradas O basadas En la relación Entre el emisor Y el receptor O centradas En el mismo texto Centradas En el mismo texto Centradas En el mismo texto ¿Ya? Y ahora vamos a hablar De las relaciones Pragmáticas O externas Y las relaciones Pragmáticas O externas Basadas En la relación Entre emisor Y el receptor Son las siguientes Acá solamente Tienes que gritar Como tu compañero Cabrito ¿Y cómo gritas? A tu compañero Cabrito Un alumno Que yo tenía También Un alumnito Que yo tengo Se llama Sawa A ese alumnito Yo le hacía Gritar Y él decía ¡Así! ¿Así te vas a recordar? Así ¿Y? ¿Cómo? ¿Cómo, profe? ¡Así! Facilito De recordar ¿Ya? El primer A Viene de Aceptabilidad 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 S Situacionalidad Y Y Informatividad Informatividad La otra Y Intencionalidad Intertextualidad Y la otra Y Intertextualidad Intertextualidad Y a lo que se refiere Cada una Cada una De estas Sale Del nombre Pues Aceptabilidad Propiedad Del texto De ser Aceptado Situacionalidad Relación Del texto Con quién Con la situación Claro Informatividad Los datos Que hay ¿Dónde? En el Texto Intencionalidad ¿A qué se refiere? A la intención A la intención Intertextualidad Relación de un texto Con otros Textos ¿Se acabó? Eso nomás es ¿Ya? Entonces Aceptabilidad Todo texto Todo texto Tiende Todo texto Tiende A ser Aceptado A ser Aceptado ¿Por quién? ¿Por el autor O por el lector? ¿Por quién? Por el lector Y el lector ¿Es interno O es externo? ¿Cómo es el lector? Externo Externo Todo texto Tiende a ser Aceptado Por el lector Y el lector Es externo Al texto No es interno Al texto Todo texto Tiende a ser Aceptado Por el lector ¿Ya? ¿Y de qué depende Que un lector Acepte o no Un texto? Depende De la Atractividad De quién Cállate Pacho Le hablan Profe Pacho Maldito Depende De la Atractividad Del tema Depende Cuán atractivo Sea o no El tema Para ti Cuando te digan ¿Cuál es el tipo De texto Que depende De la Atractividad Del tema ¿De quién Estamos hablando? Aceptabilidad La Aceptabilidad Va a depender Sobre todo De cuán Atractivo Es o no El tema Para ti Esa es la Esa es la Aceptabilidad Depende De la Atractividad Que tenga El tema Cuán atractivo Es el texto O no Para ti Luego viene La situacionalidad Y bueno La situacionalidad Está ligada Principal Y fundamentalmente A la relación Del texto ¿Con quién? Relación ¿De un texto ¿Con quién? Con el Con el lector Situacionalidad Situacionalidad Con la situación Con la situación Con la situación O circunstancia Con la situación O Circunstancia Extraverbal Hijos Y la situación O circunstancia Extraverbal Es únicamente El espacio El lugar Donde se ha escrito O también es el momento Ambos Ambos Espacio Tiempo Por ejemplo Ahorita Todos los periódicos Nos van a hablar ¿De qué cosa? De las elecciones O nos pueden hablar De las vacunas O nos pueden hablar De algún candidato O sea Un texto ¿Se relaciona o no Con la situación En la que se escribe? Sí se relaciona Sí se relaciona Con la situación El contexto Extraverbal Dentro del cual Se escribe ¿Ya? Eso es la situacionalidad La situación El ambiente El momento ¿Es interno O es externo Al texto? Externo Al texto Por eso es Pragmático Externo Por eso son propiedades Pragmáticas O son propiedades Externas Al texto ¿Ya? Ahora viene La informatividad ¿Qué cosa es la informatividad? La información Claro Considera la información O sea La información ¿Qué cosas son? Los datos Considera A Todos los datos Que se hallan En el texto Todos los datos Que se hallan En el texto Todos los datos Que se hallan Hijos En el texto Datos E informaciones De diversa Índole Que se hallan Contenidos En el texto Todos los datos Que se hallan Contenidos En el texto Esa es La informatividad Viene a ser Un conjunto De datos Que se hallan Contenidos En el texto Intencionalidad Considera La intencionalidad Considera ¿Qué cosa Considera La intencionalidad? La intención Claro El fin O el propósito ¿De quién? Del autor Del autor E hijos ¿El propósito Del autor ¿Es interno O es externo? Externo Claro Es externo El autor No es interno Es externo Por eso Se les llama Propiedades externas Los datos Que están En el texto ¿Son datos Del mismo texto O son datos Del exterior? ¿Qué son? Del exterior Del exterior Fechas Bibliografías Lugares Todos esos Son externos Acá pueden estar Lugares Fechas Todos esos Son datos Del texto Lugares Fechas Bibliografías Etcétera ¿Ya? ¿Y qué cosa Era la intertextualidad? La comparación Relación Relación De un texto Con otro Texto Muy bien Relación De un texto Relación De un texto Con Otros textos Porque un texto Se vale Por sí Mismo O está Relacionado Con otros textos ¿Qué dicen? Está Relacionado Con otros textos Claro Se relaciona Siempre Con otros textos Esas son Las propiedades Constitutivas Ahora Vamos a hablar De las propiedades Regulativas ¿Y quiénes serán Mi querido Pulsor? Las propiedades Del tipo Regulativa Acá te voy a colocar Regulativas Como su nombre lo dice Regulan Al texto La primera Propiedad Regulativa Es la Adecuación Primera propiedad Regulativa Viene a ser La adecuación Esa es Nuestra primera Propiedad Regulativa ¿Cómo se va a llamar Adecuación? Nuestra primera Propiedad Regulativa La adecuación ¿A qué se refiere La adecuación? Se refiere Todo lo que sea Adecuación Es respeto A las normas De la textualidad Cuando respetas Las normas De la producción Textual Se dice Que tienes Adecuación Se refiere Al respeto A las normas De la producción Textual Se refiere Al respeto A las normas Respeto A las normas De la producción Textual Cuanto más Se respeten Las normas De la producción Textual Tanto mayor Será la adecuación Del texto Uno dice Que un texto Es más O menos Adecuado Dependiendo De las normas Que se han considerado En la En la producción De ese texto A eso se refiere La adecuación ¿Ya? Uno Adecuación Dos Ah Pero también Podemos decir Que un texto Es adecuado También Se puede Decir Hijos míos Que un texto Es adecuado Cuando se destina A un público En general O en particular Perdón Cuando se destina Cuando se destina A un público En particular A un público En particular Cuando destina Vamos un texto A un público En particular En ese caso Decimos que el texto Es adecuado Adecuado Para jóvenes Adecuado Para mujeres Un texto Adecuado Para niños Un texto Adecuado Para mayores Para adultos Entonces Cuando se destina A un público También Se puede decir Que el texto Es adecuado ¿Ya? Esa es Hijos míos La adecuación Del texto Esa es la adecuación Que debe tener un texto Dos La efectividad Y luego viene La eficacia Efectividad ¿Y a qué se refiere La efectividad? Mira Vas a chequearte Bien estas dos De acá La E Con la E De efectividad E Con E De efectividad Y lo vas a hacer Y lo vas a relacionar Con el receptor Que también tiene Sus dos Es Mira Receptor Pregunta ¿El receptor Es el autor O es el lector? ¿Qué es? El lector El lector Entonces La efectividad Tiene que ver Con el lector Cuando se dice Que un texto Es efectivo Se dice Que un texto Hijos míos Es efectivo Cuando genera Una fuerte Impresión Positiva En el lector O sea ¿A quién tiene Que impresionar El texto? ¿Al emisor O al receptor? ¿A quién tiene Que impresionar? Ni a mí Ni a mí Al receptor ¿No? Al receptor Entonces A mí, a mí Fuera, cabro Entonces Efectividad Se da Cuando el texto Se da Cuando El texto Impresiona Cuando el texto Impresiona Impresiona Al lector Será Cuando el texto Impresiona Al lector ¿Y qué cosa es el lector? El lector no es otra cosa Que el receptor Cuando un texto Ha impresionado Al lector O receptor Ahí decimos Que el texto Es efectivo Que tiene efectividad Cuando impresiona Al receptor O lector ¿Ya? Esa es la efectividad Y tres La última propiedad La eficacia ¿Y cuándo se dice Que el texto Es eficaz? Mira Eficacia Tiene su E Y tiene su I ¿Qué qué es? Eficacia Su E Con su I Y esa eficacia ¿Con quién tiene que estar relacionada? Mira Si efectividad Era con el receptor ¿La eficacia ¿Con quién se relaciona? Mira Emisor Ah ya Se relaciona Con el emisor Ah ya Y cuándo se dice Que un texto Es eficaz Se da Cuando el emisor ¿El emisor es el receptor O es el autor ¿O es el autor? ¿Qué es el emisor? El autor El autor del texto Entonces la eficacia Se da Se da Cuando el texto O cuando el emisor O cuando el emisor Es precisamente Esa es la eficacia Y esas son Las propiedades Que deben estar relacionadas Con el texto Tanto las propiedades Constitutivas Como también Las propiedades Regulativas Como puedes ver No es algo complicado Es algo muy fácil ¿Ya? Y esas son las propiedades Que vamos a considerar En el texto ¿Ya? Mucho cuidado En esa parte Listo Esas son Las propiedades Del texto Hijos míos Tanto las propiedades Constitutivas Como también Las propiedades Del tipo Regulativas ¿Ya? Muy bien La siguiente partecita Que vamos a chequear Ahora La siguiente partecita Que vamos a chequear Ahora Tiene que ver Con la estructura Del texto Con la clasificación Ya de textos Hasta acá Era teoría de texto Ahora vamos a ver La clasificación De los diversos Tipos de textos ¿Ya? Ya les he mandado La casturita No se preocupen Y vamos a entrar Ahora A la clasificación De textos Existen Tres criterios Para clasificar A un texto Tres criterios Importantes Para clasificar Un texto Por su forma Por su contenido Y por su estructura Lo primero que vamos a considerar Ahora Dentro de la clasificación Dentro de la clasificación Del texto Lo siguiente A primer punto Que voy a tener en cuenta Uno Por su estructura Por cabrón Oye Grandísimo Gay Sago homosexual Cuando hablamos De la estructura ¿Qué cosa es la estructura? ¿Todo o parte? Parte 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 Claro pues mamita Parte es del texto Tu parte Entonces De las partes Que tiene el texto De la estructura Del texto De las partes Del texto Vamos a considerar Lo siguiente Estructura ¿Qué cosa es estructura? Partes del texto Si voy a considerar Las partes del texto Vamos a tener en cuenta Lo siguiente ¿Ya? A ver Aguántame un rato ¿Ya? Aguantame un rato ¿Ya? ¿iversotей de subscribed? Aguantame un rato La primera ¿Que pasa? Aguantame un rato La segunda ¿Ya? ¿Ya? Aguantame un rato Aguantame un rato Vamos a considerar en esta parte, hijos, las partes que debe tener un texto. Y en sí, en sí, en el texto, ¿quiénes estaban en el texto? ¿El tema estaba o lo sacamos del texto? ¿Cómo era el tema? Lo sacamos del texto. El título de la idea principal. ¿Y quiénes en sí estaban en el texto? La idea principal y las ideas secundarias. Pues claro, ellas son las que estaban en el texto, ¿sí o no? Cuando te digan por su estructura, esto equivale a decir por la posición de la IP. Por la posición, por la posición, por la ubicación o posición de la IP. ¿Qué cosa es la IP? Idea principal. Idea principal. Ya está. De acuerdo a la posición o de acuerdo a la ubicación de la idea principal, nosotros vamos a considerar lo siguiente. ¿Cuántos tipos de textos habrá por la posición o ubicación de la idea principal? Paranero, cuadrado, sintético. Cuatro. Cinco, hija. Cuatro. A cinco, cinco. El primer tipo de texto que vamos a considerar a casito va a ser este. El texto analizante. Analizante. Claro, pues. ¿Dónde tiene ubicada la IP el texto analizante? Al inicio. Ah, ya. IP ubicada en la parte inicial del texto. IP, ahí está. IP, idea principal, ubicada, idea principal, ubicada en la parte inicial del texto. O sea, ¿dónde tiene ubicada la idea principal, ubicada la idea principal, ubicada en la parte inicial del texto. IP, ubicada en la parte inicial del texto. O sea, ¿dónde va a estar ubicada la idea principal? ¿Al final, al medio o al inicio? ¿Dónde va a estar ubicada? Al inicio. Al inicio del texto. ¿Estamos de acuerdo? ¿La mayoría de textos eran sintetizantes o eran analizantes? ¿Cómo eran la mayoría de textos? Analizantes. Claro que sí. La mayoría de textos eran analizantes. La IP está ubicada en la parte inicial del texto. La mayoría de textos eran, como te decía, analizantes. ¿Ya? IP ubicada en la parte inicial del texto. No es complicado. Es algo muy simple. Es algo muy sencillo. ¿Ya? IP ubicada en la parte inicial del texto. Entonces, eso es lo que vamos a considerar en esta parte. IP ubicada en la parte inicial. Eso sucede con el texto del tipo analizante. Ahora, si la idea principal está al inicio, si la idea principal se ubica en la parte inicial del texto, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. IP ubicada al inicio del texto, en la parte inicial del texto. ¿Ya? El 80% de textos posee esta estructura. El 80% de textos son analizantes. Son analizantes. Pregunta, ¿este texto puede empezar con ejemplos? No. ¿Con comparaciones, reiteraciones, argumentaciones o con definiciones? ¿Con definiciones? Con definiciones. Con definiciones. Con definiciones, pues. ¿Y cómo vas a separar la idea principal de las demás ideas? Con el punto. Con el puntito. ¿Cómo separamos la idea principal de todas las demás? Mediante el puntito. Colocaremos acá, citó la IP, idea principal, en la parte inicial de tu texto, la IP. ¿No? Y en la parte de aquí abajo, colocaremos a las ideas secundarias. La mayoría de textos, hijos, va a tener esta estructura. Idea principal arriba y las ideas secundarias abajo. Algunas veces los autores tratan de ser un poquito más obvios y ayudarte para hallar la idea principal. Y suelen colocar algunos conectores pista en esta partecita de acá. Pero no siempre se da. Por eso mejor no te recomiendo que te guíes o que te confíes en esos elementos de ahí. Lo mejor es esto. La idea principal va a estar al inicio. ¿Y cómo la voy a separar de las demás ideas? Mediante un puntito ahí. Esa va a ser nuestra idea principal. Las demás vienen a ser nuestras ideas secundarias. Nada más. Ese es el texto analizante. Dos. Dos. Ahora agarraremos este texto. Sintetizante. El texto sinteti. Sintetizante. Sinteti. Ahora vamos a hablar del texto sinteti. Sinteti como tú. Como tus compañeras. Así te acuerdas, aunque sea. Sinteti. Sinteti. O sea, que no tienen arriba. Y si no tienen arriba, ¿dónde debe estar la idea principal? Abajo. ¿Me entiendes? Sinteti. Sinteti. Como muchas de tus compañeras. Sinteti. No hay arriba, pero ¿dónde debe estar? Abajo. Veamos. Texto sintetizante. ¿Cómo es el texto sintetizante? Y de la principal. ¿Dónde está ubicada? La parte final. Claro, pues, hija. Ubicada en la parte final del texto. Y p ubicada en la parte final del texto. Eso ocurre con el texto del tipo sintetizante. El texto sintetizante va a ubicar la idea principal en la parte final del texto. No va a estar al inicio. ¿Dónde va a estar? En la parte final del texto. Eso no te vas a olvidar. Cuidado que te faltes en eso. ¿Ya? Entonces, ¿un texto sintetizante puede empezar con ejemplos? ¿Sí o no? Sí. Sí. Claro, porque los ejemplos son secundarias. Entonces, pueden empezar. Pueden empezar con ejemplos. Comparaciones. Le vamos a poner un texto del tipo sintetizante. Sintetizante. Puede empezar con ejemplos. Puede empezar con comparaciones. Reiteraciones. Argumentación. Etcétera. Entonces, pueden empezar. Así que lo pongo. Con ejemplos. Comparaciones. Comparaciones. Argumentos. Ideas particulares. Etcétera, etcétera, etcétera. El detalle es que en estos textos la idea principal va a estar en la parte final. Como que al principio no lo vas a entender muy bien. Como que no tiene sentido. Te comienza a hablar de cuestiones muy particulares. O te puede dar opiniones. Y como que no lo entiende. Pero de repente cuando llegas al final. Todo lo que has leído antes llega a tener sentido. ¿Cómo voy a separar la idea principal de las demás ideas? Con un punto. Con un puntito. Lo que va a estar arriba. ¿Qué cosas van a hacer? Lo que están arriba, profe. Ideas secundarias. Mis ideas secundarias. Y lo que está acá abajito. ¿Qué cosa va a ser? Mi idea. Ya está. A veces, a veces, a veces, algunos autores para ayudarte suelen colocar, suelen colocar. Van a colocar a tu cito. Para ayudarte, para darte una ayuda. En esta partecita colocan algunos conectores que son conectores pista. ¿Ya? Esos conectores pistas son, pues, en resumen, esos conectores. En resumen. En conclusión. Ahora pregunta. ¿Siempre estarán esos conectores? ¿O no siempre? No siempre. No siempre. Paraná. No siempre. En conclusión. Lo que sí va a estar siempre. ¿Qué cosa va a ser? El punto. El puntito. ¿Ya? Ese es un texto del tipo sintetizante. Tercer tipo de texto. Tres. Hablaremos del texto encuadrado. Vamos a hablar del textito encuadrado. Y en el caso del texto encuadrado, ¿dónde se ubicará la idea principal? Al inicio y al final. Claro. Y P ubicada al inicio y repetida al final. Y P ubicada al inicio, ubicada al inicio y repetida al final. Y repetida al final. Eso sucede con el texto encuadrado. O sea, ¿va a mencionar diferente idea o la misma idea? La misma idea. La misma idea. La misma idea se va a colocar arriba y la misma idea se va a colocar en la parte de abajo. No es diferente. Va a ser la misma idea arriba, la misma idea abajo. ¿Ya? Eso es. A la vista es. Vas a leer el texto. Vas a leer el textito. Y a la vistita te vas a dar cuenta cuando llegues al final. Que como lo que estás leyendo acá al final se parece en algo a lo que has leído antes. Cuando te des esa sensación, vuelve a leer esta primera parte. Solo hasta el punto. Y sácale su mensaje. Vuelve a leer luego la última parte. Y sácale su mensaje. ¿Los mensajes deben ser diferentes o el mismo? El mismo. Claro. Obviamente acá las palabras son iguales con estas o son diferentes palabras. Diferentes. Pero el mensaje es el mismo. ¿Ya? Y listo. Entonces a casito te agarro. A casito te agarro. Y a casito te agarro. ¿Ya? Colocamos la IP a casito. Colocamos la IP a casito. ¿Es diferente idea o es la misma idea? ¿Cómo es? La misma idea. La misma idea. Idea principal abajo. Idea principal arriba. Y al medio colocaremos las ideas secundarias. A eso le llamamos textito del tipo encuadrado. ¿En realidad las palabras son las mismas o son diferentes palabras? Diferentes palabras. ¿En lo que coinciden es en qué cosita? ¿En él? ¿En las ideas? En el mensaje. ¿No es cierto? ¿El mensaje es diferente o el mensaje es el mismo? El mismo. El mismo mensaje. ¿Ya? Entonces los dos mensajes deben ser iguales. Eso es lo que debes percatarte para que tu texto sea un texto del tipo encuadrado. Ese es un texto encuadrado. Los mensajes son iguales. El mismo mensaje. Ya está. Eso es todo lo que vamos a considerar en cuanto a los textos encuadrados. ¿Ya? Para desarrollar la siguiente partecita ya lo vamos a hacer en la siguiente clase. Porque todavía nos están faltando los textos centrados y el texto paralelo. Pero ahorita tengo que hacer algo urgente. Por eso no puedo quedarme un poquito más. Ya el día de mañana nos quedaremos un poquito más. para resolver estos textos y hacer la parte de textos por su forma. ¿Ya? Mañana vamos a resolver algunos textitos más. Si es posible vayan leyendo esta ficha que les he dado. Para poder encontrar qué tipo de texto es por su estructura. ¿Ya? Hasta ahí vamos a quedar ahora hijos. Gracias por vuestra presencia. Nos vemos a la siguiente clase. ¡Chao, profe! ¡Chao, hijos! ¡Chao, profe! 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 Gracias. 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 Gracias.